Hola amigos, este tipo de sicario del que les voy a hablar esta noche, se origina de zonas con marginación, lugares extremos en los ámbitos socioculturales, académicos y económicos, en consecuencia su carencia de educación, son personas altamente manipulables, y las pocas esperanzas de trabajo en sus lugares de origen, los obligan a trabajar en la mafia. En su ámbito familiar y de igual forma, pues cuentan con una escasa o nula escolaridad, y con empleos que no les proporcionan los ingresos suficientes para vivir de una manera digna, es por eso que lo que comienza a entrar, por ejemplo estas personas, en estos trabajos malos, pues no les importa la legalidad, de hecho les permite tener más ingresos económicos, a los cuales involucran posteriormente a los hijos. Quienes después van a incursionarse en otras actividades ilícitas dentro del ámbito criminal, los cuales poco a poco van siendo desensibilizados, hasta cometer actos que les permitan convertirse en reales sicarios. Pero bueno, por ende, su motivación criminal primaria es la necesidad económica y la falta de oportunidades de trabajos legales. Y como mencionaba anteriormente, la motivación psicológica para tener el poder, el reconocimiento y ser vistos por la sociedad. Es por eso que esta noche, les voy a contar de una persona, la cual se reclutó como narco, para el cártel de Ciudad Juárez, esto en los años 90, y para entrar allí, acudió a varios cementerios, especialmente para atrapar demonios, los cuales ocupaban para embrujar a sus enemigos. Así que por favor, apaguen su luz, abracen a los niños, y echemos a volar esa imaginación. Vamos a dar inicio con el relato de esta noche. Título del relato Soy un sicario, y me obligaban a desenterar demonios del cementerio. Relatos de brujería para no dormir En el país mexicano, existen muchos cárteles de Lampa. De entre ellos, uno de los más poderosos en esa época, fue el cártel de Ciudad Juárez, y más, porque tenían la frontera con Estados Unidos. Para los que no sepan, el cártel de Juárez fue una organización criminal mexicana, dedicada al tráfico ilegal de enervantes, y otras actividades ilícitas, como secuestro y narcotráfico, con base de operaciones en la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez, Chihuahua. El cártel tuvo una alianza muy importante, llamada Triángulo Dorado, por el liderazgo que poseía con los estados de Chihuahua, que colindaban al norte con Texas y Sinaloa. Pero bueno, hasta 1997, la organización criminal era liderada también por el conocido Señor de los Cielos. Pero bueno, es justo aquí donde comienza mi historia. Señor Chomo San Juan, gracias por leer lo que le acabo de mandar. Soy nacido en Ciudad Juárez, Chihuahua, de padre y madre obreros. Por falta de oportunidades, me fui para Estados Unidos, pero lamentablemente, me deportaron muchas veces, al grado que me ficharon, donde si volvía a cruzar la frontera, me darían una pena de cárcel de 10 años. Por eso me salí de mi casa, para no ser una carga, y me enrolé en el crimen organizado. Para ser exactos, pedí una oportunidad con Malcón en el famoso cártel de Juárez. Mi trabajo solamente consistía en avisar de los movimientos de los marinos, militares y federales. Esto para que mi grupo delictivo no fuera capturado. Y pues así duré tres años, hasta que me llegó la oportunidad de volverme un sicario, un hombre de confianza del Señor de los Cielos. Para esto tenía que pasar una prueba, y la verdad, no me la pusieron nada fácil. Bueno, esta parte que contaré, es de lo más aterrador e increíble que viví. Resulta que nuestro jefe de plaza, una noche nos mandó a una misión especial. Debíamos de entrar a lo que era un cementerio, a donde estaban enterrando el cuerpo, y uno de los sicarios más peligrosos que teníamos con nosotros. Pero bueno, ustedes se preguntarán, si éste pertenecía a nuestras filas, ¿por qué teníamos que ir al cementerio esa noche? La verdad, la orden era de que teníamos que ir a atrapar su alma, para convertirla en un demonio. Esto mediante un brujo, uno que trabajaba para nuestra unión. Suena increíble para muchos, fascinante para otros. La verdad, pueden decir que es mentira, pero tendrían que estar aquí para vivirlo en carne propia. Les cuento que cuando me dijeron todo lo que teníamos que hacer, ni yo lo creía. Pensé que me estaban tomando el pelo, o que se estaban burlando de mí, pero no. Efectivamente, el crimen organizado, los narcos y la mafia, ellos acuden a los cementerios, para encapsular a los espíritus de los muertos, de aquellos hombres que acabaron con muchas vidas, los cuales fueron violentos, sanguinarios. En pocas palabras, fueron verdaderos demonios en la tierra. Señor Chemo San Juan, esa noche, cuando le pregunté al que iba a cargo, ¿por qué hacíamos esto? Este me dijo que no me imaginaba qué rayos íbamos a hacer. De hecho, que cuando yo viera un demonio, se me caerían los pantalones. Pero bueno, supuestamente estos demonios, nos ayudaban a proteger las cargas, a quitar a los enemigos del camino, pero también acababan, con grupos rivales y sus familias, aquellos que nos acosaban. Y la verdad, muchos de ellos, también nos robaban la mercancía. Pero bueno, cuando pregunté que, ¿de qué forma los utilizaban? Este me dijo, que los sembraban, que estos demonios viajaban, y que en la noche buscaban, a dónde estaban los enemigos. De hecho, llegaban a sus campamentos, y los volvían locos. Hacían que ellos se pelearan, que se dispararan entre sí, que perdieran la razón. También perdían la cordura, y se terminaban matando. Así como lo escuchan, muchas otras cosas, pasan en el crimen organizado, que son difíciles de creer. Pero bueno, ya estábamos allí en el cementerio. Durante la mañana, estuvimos buscando la tumba, a donde iban a enterrar, a uno de nuestros sicarios. Después esperamos, a que la familia se fuera. Aún faltaban unos pocos, y por fin, cuando todos se retiraron del cementerio, ahora sí, era hora de trabajar. Lo primero que teníamos que hacer, era seleccionar la tumba, y despertar el espíritu, que estaba supuestamente descansando en paz. Teníamos que atraparlo, y llevárselo al brujo, aquel que trabajaba para nosotros. Honestamente, atrapar al espíritu, no sería fácil, y para eso se requería de mucha constancia, determinación, pero además, nervios de acero. Cuando por fin, ya no había nadie, se nos ordenó, excavar en la tumba, pero no íbamos solos. Esa noche con nosotros, iba un famoso brujo del narco, el cual atraparía esa alma. Supuestamente, estaba endemoniada. Para eso llevaba, un frasco de cristal, lo cual, culminaría con sus oscuros propósitos. Por fin llegamos, a donde estaba el cuerpo. De inmediato, escarbamos para sacar el ataúd. Falle que el brujo, realizó una serie de oraciones en diferentes dialectos o lenguas, y conforme las decía, algo se revolcaba dentro de la caja del muerto. Les juro por Dios, que era el cuerpo del difunto, que estaba pagando sus penas, y más porque al parecer, este sicario, debía como 50 crímenes, incluyendo familias completas y niños. Pero conforme reciba sus rezos el brujo, parecía que el difunto se salía, como si quisiera correr de su caja. En ese momento, el brujo paró los rezos, y nos ordenó sacar la comida. Traíamos tequila, tabaco, y otras cosas. En verdad, todo eso era nuevo para mí, y en ese momento, quería correr de regreso a mi casa, porque no era nada de lo que yo pensaba. Después se los ordenó hacernos por un lado, y de nueva cuenta, el brujo comenzó con sus rezos, pero a la vez, invitaba al demonio del sicario, para comer y tomar de la ofrenda. En verdad, eso estaba dando resultados, porque la caja, ya no hacía ruidos, y ahora estaba en total paz. En ese momento, la tranquilidad invadió el cementerio, y fue allí el brujo que agarró, carne, arroz y vino, y algunas otras cosas, y las aventó al interior de la fosa, las cuales cayeron, a donde estaba el ataúd. De pronto, el brujo brincó, al interior de la fosa, y cayó justo, a donde estaba el muerto. En eso sacó, un plato de berenjenas con miel, y abrió el ataúd. Me creerían si les digo, que clarito vimos, como el difunto, se trató de parar de su tumba, pero eso sí, comenzaba a gritar, esa madrugada. Para eso el brujo, sacó del frasco, algo, después lo destapó, y se lo colocó en la boca, al difunto. La verdad, una cosa extraña, se metió en el frasco, y después como pudo, lo cerró, y que me lo pasa, eso sí, nos ordenó, que no lo fuéramos a tirar, y que también le pusiéramos de prisa, una camisa, para que este demonio, no lograra ver nada. Para mi mala suerte, me tocó, agarrar el frasco, y tapar al demonio, ese que traía dentro. En verdad, eso era poderoso, porque se movía con fuerza, y parecía que se quería escapar. Después el brujo, nos ordenó, a mí y a mis compañeros, que tapáramos de nuevo la tumba, y que borraron todo rastro de profanación, para que ya nos fuéramos de allí. Madre mía, eso era imposible, algo me decía, que estaban utilizando, una real y potente brujería negra, y muy pronto, veríamos en qué la ocuparían. Salimos de allí a toda prisa, y nos fuimos con el brujo, y con su demonio, para una zona de plaza, la cual era del patrón. Allí ya nos estaba esperando, otra camioneta, que llevaría al brujo, a otra zona, en donde supuestamente había problemas, porque al parecer, otro cártel, le estaba bajando el negocio. Lo único que recuerdo, es que antes del amanecer, me ordenaron llegar a una colonia, en límites con Ciudad Juárez, en donde tenía que aventar el frasco, y correr por mi vida, ya que pasarían cosas aterradoras. Después de aventar eso, y de correr, salimos como alma que lleva el diablo, y no paramos hasta llegar, a la casa de mi patrón. Al amanecer, tendríamos noticias, de lo que pasó. Bueno, para terminar, les contaré, que antes del canto de los gallos, nos llegó la noticia, de que en un popular barrio de Chihuahua, una familia completa, fue despedazada, pero de una manera grotesca, pero de una manera grotesca. Los curiosos encontraron, pedazos de carne, sangre y algunos órganos, además de tejidos por Dacier, y en el interior de la casa, a nueve personas sin vida, todas relacionadas, al crimen organizado, los cuales tenían antecedentes, de ser narcomenudistas, y de meterse al territorio, del cártel de Juárez. En pocas palabras, diré que allí comprendí, cómo trabaja un brujo de la mafia, el cual, va de la mano de los sicarios, y cómo es que termina, con todos los contras, sin gastar una sola bala. Cosas así, viví durante muchos años, de hecho trabajé con ellos, hasta que llegó la marina, el ejército, y terminó con el cártel. Por eso les doy mi palabra, que las aterradoras cosas, que escucharás en estos videos, que promueven en este canal, y otros más, son testimonios reales, de lo que se vive, y se vivió, dentro del crimen organizado. Gracias. Relato, escrito, Adaptado y contado en vivo, por Chemo San Juan, de eventos reales, del sicario, Efren Aguilar Ramos. Amigos, buenas noches, espero que les haya gustado, este aterrador relato, de un sicario. Para los que, hayan leído todo esto, acerca de la información, del señor de los cielos, y del cártel de Ciudad Juárez, quiero decirles, que ya no existe, ya se desintegró, pero se volvió, otro cártel igual de fuerte, ellos cambian continuamente, su nombre, sus siglas, sus denominaciones, al final de cuentas, el país mexicano, está invadido de cárteles, de la mafia, y todos trabajan, de diferente forma, estos relatos, me han sido, me han sido enviados, a mis manos, a mi correo, por whatsapp, por diferentes personas, en anonimato, los cuales, cuentan experiencias reales, así que por favor, les pido, que me envíen, sus eventos reales, que compartan, sus aventuras, todo lo que quieran, al fin y al cabo, que aquí los vamos a contar, en vivo, como esta noche, eso es todo por hoy, que Dios los bendiga, que se cuiden mucho, y hasta mañana, gracias. Gracias.